Sí, lamentablemente se suscitaron estos hechos en horas de la noche, de la víspera. Todo se inicia con la denuncia de una señora en la comisaría de San Carlos Centro, dando cuenta que su hija habría sido víctima nuevamente de amenazas y molestias por parte de un masculino menor de edad, vecino de San Carlos Centro. El cual, bueno, fue en su momento pareja de esta femenina menor. Tuvieron una relación sentimental, la que hace un tiempo habría terminado. No obstante, según las diligencias practicadas y las declaraciones recepcionadas, hasta el momento este menor masculino quería continuar con la relación sentimental. Había tomado ya hace un par de semanas de traición a la justicia de menores de la ciudad de Santa Fe por toda esta situación. Y bueno, se desencadena todo anoche, luego de la denuncia erradicada por la mamá de la chica menor de edad, en donde, bueno, dar cuenta, como dije anteriormente, de que continuaban siendo víctimas de amenazas. El personal del comando radioeléctrico es informado de esta situación y minutos más tarde, erradicada la denuncia, observan que este menor se conducía en un automóvil por las calles de la ciudad, por lo que se intenta detenerlo. Este menor hace caso omiso al accionar policial invirtiendo un móvil del comando y dándose a la fuga, ingresando a su domicilio. Dice a persona personal del comando a esta vivienda, a los fines de proceder a la detención de este menor, ¿no? y bueno, son salvajemente agredidos por familiares mismos, por personas mayores de edad y producto de esta agresión hacia los uniformados, tres de ellos resultaron con lesiones en su integridad física y como bien dijo usted, el jefe del comando radioeléctrico internado, aún en este momento, en el sanatorio de esa ciudad de San Carlos Centro con lesiones en su integridad física y esperando a que se le practiquen nuevas... ¿Hola? Sí, lo escucho atentamente. Para que se le practiquen nuevos estudios médicos más complejos a los fines de determinar la gravedad y el carácter de las lesiones que sufrieran, ¿no? Bueno, en horas de la madrugada se mantuvo comunicación con el juzgado de menores en turno de la ciudad de Santa Fe, como así también con la señora fiscal de esta circunscripción quienes, bueno, han dispuesto ya una serie de medidas procesales al respecto. Claro. Estamos hablando de Adrián Franconi, el jefe del comando radioeléctrico. Exactamente, el jefe del comando, el oficial principal Franconi, que, como dije anteriormente, se encuentra un interlagroso comio de esta ciudad producto de haber sufrido estas agresiones físicas que hizo su experiencia anteriormente. ¿Y cuántas personas eran las que estaban en el interior de la casa? Porque digo, si le pegaron a tres efectivos policiales... Cuatro personas mayores más el menor. Ajá. Ah, ¿había cuatro mayores más el menor? ¿Había una mujer también? Dos femeninas y dos masculinos. Es más, una de las femeninas inclusive intenta sustraerle el arma reglamentaria al oficial Franconi, pero bueno, gracias a Dios no logró su cometido, sino hubiera sido mucho más lamentable todo lo ocurrido. Claro. ¿Le pegan con algún elemento contundente, en principio, a Franconi? Estamos en esa etapa reuniendo la información, reuniendo los datos, para determinar fehacientemente la circunstancia de estos hechos, ¿no? ¿Y qué es lo que dispuso la fiscal, comisario? Bueno, por el momento no vamos a hacer referencia a esta situación, porque son vías procesales que se deben llevar a cabo aún, ¿no es cierto? Posteriormente, una vez que se cumplimente la misma y la circunstancia al respecto, vamos a poder brindar esa información. Se puede entender mi disculpabilidad. Sí, está muy bien. ¿Rompieron el patrullero en el que fueron los efectivos policiales? Exactamente. Rompieron los patrulleros, arrojando piedras desde el interior de esta vivienda, ¿no es cierto? Los cuales impactaban en los móviles policiales, ocasionándole daño a algunos de ellos. Claro. Comisario, ¿cómo termina esta historia? Digo, ¿el menor está detenido? Mire, por el momento no se ha procedido a la detención del menor, eso está trabajando personal de la Comisaría Segunda, con conocimiento del juzgado de menores, como le dije anteriormente, de la Ciudad de Santa Fe, el cual desde el primer momento que se suscitaron los hechos, está en conocimiento de todos los sucedidos. ¿Tienen antecedentes todos los integrantes de esta familia? Mire, eso también lo estamos chequeando en la unidad regional, a los fines de determinar los antecedentes. El menor posee algunos antecedentes, ¿no?, producto de estas situaciones que hizo referencia al comienzo de la charla. Claro. Pero el menor fue, junto a una femenina y a otros dos masculinos, los que en el piso le terminan pegando a Franconi. Exactamente. Aparentemente así sería la mecánica de los hechos, ¿no? Pero, como le dije anteriormente, se están labrando varias diligencias ordenadas por las fiscalías a los efectos de determinar fehacientemente lo ocurrido, pero en grandes rasgos, como le había comentado recién. ¿Esto sucedió en el interior de la vivienda o fuera de la vivienda? No, fuera de la vivienda. ¿En la vereda? En la vereda, exactamente. Ajá. Se están llevando a cabo, como le dije, estas tareas para dilucidar exactamente el lugar concreto de los hechos, ¿no? Porque luego, probablemente con las declaraciones surjan algunos otros elementos que interesen a la investigación. Claro. Uno se pone a pensar que si le pegan a Franconi, que es un hombre de 1,90 y pesa 100 kilos, no sé, estos pibes agarran a otro chico y lo, no sé, producen un desastre. Sí, lamentablemente, bueno, como le dije, terminaron tres policías sesionados, móviles dañados, en fin, una situación atípica, ¿no?